¡Legamos Cristo! ¡No lo hiciste, no 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 lo hiciste. Vuelve a levantarte. El camino del mundo es tan ancho y sin tantos problemas. El camino de Cristo es angosto y con muchos problemas. Pero si eres valiente, al final tendrás la vida eterna. No querés consumar diablo, ni te importa que diga la creche. Porque fuiste sofrado, no con pelada, sino con su sangre. En un libro donde está escrito con letra inmolable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!